Y Dayana, y nosotros vamos a tratar de compartirnos. Muy bien. Vamos a ir con las castañas. ¿Las castañas? Sí. Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. A ti, mi mujer, en todas las nores, de varias ciudades, de todos los amores. A tu más atentas, de un tiempo riqueza, para otras afetas, un poco riqueza. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. ¡Las castañas de Pará, que trajo una compañera que estamos entrenando hoy con Martínio Davila. ¡Abusando de la amabilidad de ustedes!